En sus siete sedes activas concluyó la Secretaría de Salud del Estado la jornada de vacunación en el municipio de Centro para las personas de 30 a 39 años correspondiente a los apellidos paternos de la R a la Z en su segunda dosis. En la sede del Deportivo Olimpia 21 se presentó buena afluencia de ciudadanos, los cuales con su hoja de primera dosis del biológico AstraZeneca arribaron y desde sus vehículos fueron inoculados. La meta contempló 2.300 vacunas aplicadas a personas de 30 a 39 años, mientras en la sede del Museo Interactivo Papagayo la población acudió también para la aplicación de su segunda dosis. Previo a su ingreso, cada uno realizó la fila correspondiente en modalidad peatonal, con la hoja de la primera vacunación. En este punto de inoculación aplicaron cerca de 800 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. La Secretaría de Salud inicia este viernes con la vacunación de segunda dosis de 18 a 29 años de edad para las letras de apellidos paternos de la T a la Z. Antonio Guillén, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.